Estamos trabajando fuertemente en la obra del parador del ciclismo, que es un anhelo, un sueño, un proyecto muy importante que tengo en mi cabeza desde antes de asumir, que fue una promesa de campaña y que hoy estamos concretándolo de a poco, con el fin de que esto esté listo para presentar antes de diciembre, sería la fecha, para que los ciclistas tengan ese lugar de encuentro que tanto están necesitando, para que tengan servicio, para que tengan situaciones acordes a la actividad que desempeñan y la verdad que queremos hacer algo muy lindo en ese lugar. En cuanto a lo que es el parque acuático, ¿cómo sigue el tema? Bueno, en cuanto al parque acuático en el Pinar, la verdad que se presentó una empresa, se evaluaron las condiciones, se merituaron la oferta que hacían y estamos evaluándolo, estamos evaluando algunos puntos que por ahí quería asegurarme y quería estar seguro de algunas cuestiones, así que estamos merituando cada uno de los puntos, viendo las garantías y demás para ver el tema. ¿Es un proyecto que ya se iría entonces al año que viene? Lo estamos viendo, lo estamos viendo, lo estamos analizando por los tiempos, yo calculo que sí, es una obra bastante costosa, bastante importante, que lleva una gran inversión y que obviamente lleva su tiempo.